Carlos Humberto Granados, acusado del delito de homicidio culposo en contra de tres personas que iban a bordo de una ambulancia y que fallecieron en un accidente el pasado 29 de julio, fue puesto en libertad por el juez del caso. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del acusado y el proceso pasó a etapa de instrucción sin ninguna medida. El juez determinó que el acusado mostró voluntad para declarar, se quedó en el lugar cuando ocurrió el percance y que sí colocó señales de tránsito para indicar que su vehículo tenía desperfectos mecánicos. Debido a ello, le fue otorgada la libertad mientras avanza las investigaciones. El caso pasa para ese juzgado y ellos son los que van a habilitar la instrucción y ahí es donde se va a determinar, a través puede ser una reconstrucción de los hechos, es decir, una serie de diligencias que se pueden hacer para determinar confeacientemente quién fue el que tuvo la responsabilidad. Familiares de las víctimas también llegaron a la audiencia realizada en el juzgado de paz de Moncagua. Declararon que esperan la investigación continúe para aclarar el lamentable hecho.